de la cumbre iberoamericana. Estaba viendo, estaba asistiendo a esta cumbre iberoamericana, su majestad Felipe VI, que estuvo presente también en esta cumbre iberoamericana, que es la que ha tenido la mayor cantidad de jefe de estados y de gobierno, con la gran ausencia del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Y por cierto, tenemos las palabras de Rebeca Griezmann, la secretaria del sistema interamericano. Rebeca Griezmann, la secretaria del sistema interamericano. Como un espacio para el encuentro, para el diálogo, para la búsqueda de acuerdos en la diversidad. Este es el encuentro periódico de jefes de estado y de gobierno más antiguo de nuestra región. En un mundo tan polarizado y tan fragmentado, es un logro extraordinario alcanzar 26 cumbres iberoamericanas y hacerlo, además, con la mayor asistencia de presidentes y vicepresidentes en más de una década. Un signo de que los países no solo mantienen, sino que redoblan su apuesta por lo iberoamericano. Una apuesta que se hace evidente en los nuevos fondos voluntarios que hemos recibido de los países. Colombia, Chile y Argentina, que se unen a la continuidad de los fondos de España, de México, de Andorra, de Panamá, de Uruguay y República Dominicana. Compromisos que agradezco nuevamente. Continuamos impulsando, junto con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la más ambiciosa iniciativa de movilidad académica en la historia de la región. Hoy presentamos ante ustedes la plataforma de Campus Iberoamérica, un portal con más de 20.000 oportunidades de movilidad para que esa joven peruana pueda estudiar ingeniería en México, para que ese científico colombiano pueda encontrar la cura de una enfermedad en España, para que esa académica salvadoreña pueda hacer investigación en Portugal. Ahora tenemos también las palabras del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que recibió a todos los jefes de Estado y de Gobierno con la XXVI Cumbre Iberoamericana. Pero antes vamos a ver al presidente de México, Enrique Peña Nieto, que hace referencia a la situación y los retos que se presentan con la crisis migratoria que se vive en la región. Es cierto que la mejor manera de evitar que la gente emigre involuntariamente es promoviendo entre todos el desarrollo interno en nuestras naciones. Sin embargo, mientras este fenómeno siga ocurriendo, debemos asumir el compromiso de hacer valer los derechos humanos de todos los migrantes con independencia de su condición migratoria. Al mismo tiempo, todos coincidimos en que junto con estos derechos, el migrante también tiene responsabilidades. De ahí la importancia de que el día de hoy hayamos acordado incluir en el comunicado especial sobre migración y refugiados que todo migrante y refugiado tiene respecto del país donde se encuentra, deberes que en especial entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como las medidas adoptadas para el mantenimiento del orden público de conformidad con el derecho internacional. Este conjunto de derechos y responsabilidades son en beneficio de los propios migrantes y de las sociedades que los acogen. El espacio iberoamericano se sustenta en nuestra historia compartida y afinidad cultural, así como los valores y principios comunes. Trabajando juntos, de manera coordinada, aprendiendo unos de los otros, podremos superar los retos que enfrentamos. Bueno y ahora también tenemos información de la posición que manejó en su alocución el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, en el que se refirió a la importancia de cumbres como esta, la XXVI Cumbre Iberoamericana. La pregunta hoy, en el mundo complejo que vivimos es, ¿qué vamos a decidir ser? Este foro es un instrumento fundamental para el acercamiento entre países iberoamericanos, que nació precisamente como una manifestación de esa vocación, con una diversidad maravillosa y única y con voluntades de trabajo común. Esta es una de las razones por las que, para Costa Rica, la Conferencia Iberoamericana es de especial importancia. A nosotros nos debe ocupar la realización y concreción de sus contenidos. Eso es lo que piden nuestras ciudadanías. Para Costa Rica, el lema de esta cumbre, una Iberoamericana próspera, una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible, es un ideal por concretar. Próspera, porque queremos ver a nuestras economías surgir aún más en beneficio, para que sean esos beneficios compartidos. Inclusiva, porque es imperativo abolir la pobreza extrema y la pobreza, eliminar las desigualdades y generar oportunidades para todas y todos. Sostenible, porque debe trascendernos. Bueno, y además del tema de inmigración, de la unión, de la importancia de la unión y de esta cumbre iberoamericana, también se habló del problema de inmigración. Y el presidente Jimmy Morales, el anfitrión, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, habló de las oportunidades de negocios también en la región. Que se nos fugue el recurso humano joven, que busca oportunidades para desarrollarse y ser prósperos. Esa prosperidad puede aportar los recursos financieros para hacer más diversas e inclusivas nuestras empresas. Asimismo, poder incluir a todos, haciendo rentables todas esas actividades económicas o aportar para las actividades sociales. Solo así, con la prosperidad e inclusión, puede haber sostenibilidad. A lo largo de estos dos años, se han estrechado lazos de amistad y aprecio entre nuestras naciones y se ha demostrado la voluntad y compromiso político de sus distinguidos gobiernos y estados. Por lo que podemos procurar que nuestros números, me refiero a nuestras balanzas económicas y relaciones comerciales e inversiones en la región, puedan crecer y hacer de Iberoamérica una zona de liderazgo mundial. En tal virtud, iniciamos esta edición de la cumbre con la esperanza y convicción que será un éxito y tendrá como resultado la adopción de una declaración política que renueve el compromiso de esta región con el desarrollo sostenible y que a través de ustedes como jefes de Estado y de Gobierno, se impulsen las diversas iniciativas y estrategias positivas establecidas a beneficio de nuestros pueblos. Bueno, pero la cumbre terminó manchada. Un grupo de piratas informáticos, Anonymous, se atribuyó el hackeo de la web de la XXVI Cumbre Iberoamericana para protestar contra los gobiernos de Nicaragua y Guatemala, según publicó la red de activistas digitales en sus redes sociales, alegando que es momento de salir a las calles y luchar en contra de todo gobierno corrupto. Anonymous en varias ocasiones ha atacado páginas del Ejecutivo de Nicaragua y también de Guatemala y junto al sitio de la Cumbre Iberoamericana, las páginas web del Congreso de Guatemala y de los Ministerios Locales de Economía, Defensa y Trabajo también fueron foco de los ataques cibernéticos. Las mencionadas páginas web estuvieron caídas desde primeras horas de la mañana. El mensaje fue entregado a Jimmy Morales, dice el aviso que publicaron los miembros de esta red de ciberatacantes. Le tumbamos sus páginas al Congreso, al MINEX, al Ministerio del Trabajo y otras, pero la principal, la de la Cumbre Iberoamericana, aún sigue down. Logramos amargarle la cumbre a Jimmy Morales. Amigos, vamos de inmediato a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias acá en CB24.